El grupo artístico Pestañas Locas presentó México a través del arco iris. Este grupo realizó un evento a favor de la inclusión de todas las identidades y preferencias de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transvesti, transgénero, intersexual y queer. Ellos se dedican a la danza como profesión. Dentro de este quehacer, también se inclinan hacia una de las expresiones más dinámicas del escenario, el drag. Este es un término que describe a una persona que se viste y maquilla con rasgos exagerados, principalmente para revelar las emociones y sentimientos de las personas. Además, se encarga de hacer una expresión muy histriónica de los roles de género, de ahí que su vestuario sea muy vistoso, con altas zapatillas, brillos y plumas. En su último evento, que organizaron junto con el Ayuntamiento de Pachuca, fueron los embajadores de México a través del arco iris, que reunió a varias expresiones de arte en la Sala María Teresa Rodríguez de la capital hidalguense. En este evento, invitaron a organizaciones, artistas y otras drag queens de dentro y fuera del escenario, de dentro y fuera del Estado, quienes participaron con un solo objetivo, mostrar al público distintas expresiones de lo que son las identidades, a través del humor y la diversión. Rubén Escalante Méndez, secretario de Desarrollo Humano y Social del Ayuntamiento, destacó que el gobierno municipal de Pachuca se ha dedicado a proteger y garantizar los derechos de la comunidad LGBT. Dentro de su gobierno, uno de los alcances más grandes es el trámite de cambio de identidad para las personas transgénero. Luego de su mensaje, abrieron el banquete artístico donde hubo de todo, rap, comedia, interpretaciones de canto y baile. Dulce Tóxico es una de las lideresas del grupo. Dijo que desde hace más de tres años, ellos trabajan para ser un punto de referencia para la comunidad con distintas preferencias. Para ello, usan el escenario. En su mensaje destacó que ningún niño o niña debe sentirse mal por quien es. Además, nadie debe ser discriminado u odiado por amar a personas diferentes. Así se llevó a cabo esta primera edición del festival que promete regresar para las siguientes fiestas patrias del 2022. Para más referencias sobre este y otros espectáculos, están las redes sociales oficiales de las Pestañas Locas, disponibles en Facebook, Instagram y TikTok.